Hola, soy Youtube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy tenemos un video bastante importante, día jueves, día donde prácticamente tenemos todo filtrado, lo que va a haber en la Premier, muchas cosas, el equipo completo, los SBCs, los objetivos, un nuevo sistema de swaps junto a los posibles Player of the Month, Man of the Match, también las mejores que van a haber derrota de Final, todo, tenemos absolutamente todo en este video. Y vamos a ir por partes, poco a poco, y pues nada, con calma, viendo cada una de las cartas. Primero que nada vamos a ver el equipo completo de la Premier y cabe destacar, también mencionar antes de empezar a verlos, que las stats son oficiales, en el sentido de que, o sea, son las filtradas, pero recuerden que puede que cheten alguna, o incluso le bajen alguna, no, no creo, pero está la posibilidad de que le mejoren todavía más los stats a alguna que otra carta, como lo hicieron con los dos de la comunidad que se filtraron con unas stats y algunos se cambiaron, no todos, pero sí se cambiaron algunos. Entonces, Salah, 98, es el primero, ya lo habíamos visto el día de ayer, Cartaza, yo creo que le van a poner 4-4, eso todavía no se sabe. Tendríamos a Bruno Fernández, que no sé por qué me da, me da esa, esa, como les digo, ese pensamiento, esa curiosidad, que creo que le van a mejorar todavía más. Se supone que estas serían las stats, no me extrañaría, pero está la posibilidad de que le mejoren a 94-95 y no sería raro por el hecho de que en el equipo de TOTS de la comunidad lo hicieron. Como les digo, no sería raro y no estaría mal, porque la verdad esta carta a Bruno Fernández, a pesar de no ser mala, no llama nada la atención siendo Bruno Fernández. Barata no va a ser, pero otra vez les digo, uno se espera mejores stats con un Bruno Fernández y vamos a ver si es que estas son las stats o no. Diego Jota también lo habíamos visto ayer en el video de esta serie que tuvimos el día de ayer y en este caso son stats buenas, pero puede ser uno de los jugadores baratos de este equipo que igualmente va a ser bastante interesante. De ahí tendríamos a Joao Cancelo. Lo que me sorprende de este Joao Cancelo es que es superior a su versión TOTI, algo que yo no hubiera esperado en lo personal y que si revisamos el TOTI tiene 94 de media, tiene 85 de tiro, 95 de ritmo, 91 de pase. En esas tres stats mejora por un punto este TOTI y luego, hablando del regate defensa físico, mejora en un punto, en regate un punto en defensa, digo dos puntos en defensa y cuatro puntos en físico. Va a ser una carta superior por una buena cantidad a la carta TOTI y hay que ver qué tan bueno es in-game. Yo tengo el TOTI intransferible, entonces podría ser un buen cambio en mi equipo. Cristiano Ronaldo, que ya lo habíamos visto también hace un par de días, fue la primera carta transferible del equipo de TOTI Premier que vimos y bueno, no se ve nada mal este bicharraco con estas estadísticas. De ahí pasaríamos a Alisson, que fue el portero del equipo titular. Entonces vamos a tener a Alisson Becker, no va a haber Ederson y DGA lo vamos a ver más adelante, que está en objetivos. Mucha gente piensa todavía que está en SBC porque de hecho se filtró ahí, pero hubo un pequeño cambio y parece ser que va a ser de objetivos. Ese igual lo vemos ahorita. Bernardo Silva también muy merecido. Bernardo Silva va a estar en el equipo completo y lo que a mí me llama la atención es qué tanto lo van a chetar in-game. O sea, en stats in-game porque sí tiene una buena base para hacer una carta muy buena y también, por ejemplo, el ritmo. Quiero ver si se lo dejan parejo o no, porque si vemos la carta más alta que tiene, que es la de 90, tiene 83 de ritmo, 86 de aceleración y 80 de sprint. Por lo mismo hay que ver si le ponen 94 de aceleración con 87, 88 de velocidad de sprint. Quiero ver eso. Quiero ver qué tanto le chetan ahí. Y en todo lo demás puede ser una carta interesante. Yo me esperaba una mejora más grande de defensa y que fuera MC, por lo mismo que tuviera más defensa estilo de Bruin, pero de todas maneras está bastante bien y pues hay que probarlo. Hay que ver qué salga y también si le mejoran pierna mala o skills, que yo creo que sí lo van a hacer. De Bruin, tenemos a Kevin de Bruin que es una carta merecida y con respecto a la carta Totti, depende en qué te fijes es mejor en una cosa u otra. En tiro, pase, físico es lo mismo. En regate le gana por dos puntos este, en defensa pierde por cuatro puntos y en ritmo le gana por dos. Hablando de este Totti, entonces donde es peor es en defensa por cuatro puntos y en todo lo demás es igual o superior. No está mal. Vamos a ver cuánto cuesta Kevin y vamos a ver in-game qué tal, ¿no? Qué tal se siente. Tenemos a Sadio Maneke y yo no me lo esperaba por, no porque no se lo mereciera, porque se lo merece, pero porque tiene una carta de Road to the Final, pero sí la va a sacar. La Road to the Final ahorita sería, es 95, iba a subir a 96, ¿cierto? Sí, sube a 98 si ganan la final el Liverpool y hay que ver si la ganan, porque si ganan va a ser superior el Road to the Final a esta carta, pero si no, este es superior. Y además de eso, es como la alternativa por si lo quieres usar de extremo y no tienes cómo ponerlo el Road to the Final en tu equipo, porque es MCO o posición central. Este es extremo izquierdo y dependiendo del equipo, el hibrido que quieras hacer, pues te puede entrar uno u otro. Rubén Díaz va a ser inferior a la carta Totti y, por ejemplo, tiene dos puntos menos de media, dos puntos menos en ritmo, un punto menos en pase, uno en regate, uno en defensa y dos en físico. No es una mejorada, digo, no es una bajada tan tan mala. De hecho, creo que sí, siendo una carta muy buena y que si te sale es bastante utilizable. De ahí tendríamos a Huminson. Quiero ver las stats in game, porque creo que en unas cosas, por ejemplo, balance, de fuerza, le pueden chatar mucho, pero la carta va a ser brutal, como lo suele ser Zong cuando saco una carta especial. Bandai, uno que esperaba mucha gente. Yo me lo esperaba con un poquito más de ritmo. A ver, no estoy diciendo que sea poco, está muy bien. Lo que hay que ver es in game, porque la carta Headliner tiene 70 aceleración, 94 sprint y tiene 83 en la carta. Este sube 4 puntos. Espero no tenga 98 sprint, 74 aceleración. Espero el sprint se lo dejen igual o si quieren que se lo bajen un par de puntos, pero que la aceleración mínimo suba 10, 12, 13, 14, 15 puntos para que esté al nivel de cartas que tenemos en este momento. O sea, básicamente que no le mejoren el sprint y que le mejoren la aceleración. Quiero con este Virgilio. Alexander Arnold es un jugador que me gusta. La cuestión es que sí me decepciona un poco porque yo sentía que lo iban a chetar a más. Tiene una carta Rule Breaker de 89 y viendo las otras cartas que tiene Alexander Arnold en el juego, o sea, no sé, el Totti el año pasado, en FIFA 20 también el Totti y el Tots. Tenemos cartas con muy buenas stats de Alexander Arnold y por ejemplo, el Totti, mejor dicho, del año pasado tenía 91 defensa, este tiene 87. El del año antepasado que era FIFA 20 tenía 92 de defensa o si veías el Totti, por ejemplo, era, lo voy a comparar el Totti de FIFA 20 a este. Tenía el mismo ritmo, dos puntos más en tiro, mismo pase, dos puntos más en regate, seis puntos más en defensa y un punto más en físico. Va a seguir siendo una carta muy buena, puede ser uno de los mejores laterales del juego y hay que ver qué tan caro o qué tan barato está. También si le mejoran o le empeoran de un momento a otro. Declan Rice tiene stats muy interesantes y una mejora muy considerable con respecto a la carta Foodbeard de que mucha gente se hizo en SBC y puede ser bastante bueno. Roderick yo creo que va a ser de lo más baratito, pero sigue siendo una carta que no tiene malos números y ya pasaríamos a SBC. Esos serían los 15 jugadores transferibles que tenemos para el viernes. en el caso de SBC ya vimos a Dele Alli con estas estadísticas también lo habíamos visto ayer y aparte tenemos el día de hoy filtrado a Harry Kane con stats predicciones. Esto es una predicción es no tenemos stats todavía de Harry Kane. Lo que se me hace extraño es que tuvo un flashback. O sea, está bien, se lo merece, pero era mejor para que lo pusieran transferible. No sé, no sé, a mí lo que me deja un poco que desear porque a no ser que le pongan no sé, cuatro skills o que no creo cinco y cinco o nunca en la vida le van a poner eso. Si no hacen eso no va a ser tan llamativo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Harry Kane y los jugadores de objetivos son Saka que ya lo habíamos visto hace un par de días. Son predicciones estas estadísticas que tiene esta carta y aparte David de Gea que como les digo se filtró primero para SBC y ahora va a estar en objetivos con una carta Moments. La carta que se había filtrado hace un par de días en el código, bueno, la va a tener este de Gea. Luego tenemos a los nominados por fin del Player of the Month de Abril de la Primer League. Vamos a ver quiénes son y las stats son una predicción pero serían muy similares a lo que pongo y la media es exactamente la misma en base a cómo chetan los potum. Bruno Guimaraes no me gustaría que saliera la verdad pero bueno por si alguien le hace ilusión. Shuminson también está nominado puede tener una buena carta pero ya teniendo el Tots bueno, no sé que no tenga estas monedas pues a lo mejor ahí puede ser llamativo pero por lo menos a mí no me gusta tal vez hace un mes dos meses tres meses sí pero ahorita no tanto Trossard que a ver igual hace tres meses para la gente con equipos baratos hubiera estado muy bien pero ahorita no me llamaría mucho la atención el jugador belga a ver Jesús no creo que sea mala carta pero volvemos a lo mismo por las alturas del juego el que me gustaría que saliese tampoco es Thiago Thiago sería una carta de media totalmente el que quiero que salga es Cristiano Ronaldo de hecho es el que creo que tiene más chances de salir tanto por votación como por ser el bicho yo les diría hermanos voten el link lo voy a dejar en la descripción voten todos por Cristiano Ronaldo no perdemos nada la única cuestión que tenemos con el Player of the Month de la Premier es que no influye tanto nuestro voto si no me equivoco es un 10% siempre se me olvida pero si no me equivoco me suena que es un 10% lo que cuenta el voto de la comunidad el voto de la gente que va a la página que voy a dejar en la descripción y como les estoy comentando ojalá ojalá salga Cristiano Ronaldo para tener una buena carta para craftear porque si no a ver no va a pasar mucho va pero sigue estando bastante bien tener jugadores así chetados en SBC con tantos sobres que va a abrir la comunidad te lo puedes hacer y como si les dije el voto del público vale 10% yo creo que lo vamos a ver entre el jueves y el viernes jueves 12 viernes 13 uno de esos dos días tenemos a el bicho o a quien sea de la premier en SBC y como ya lo saben unos días antes lo vamos a tener nomina digo filtrado y aquí lo vamos a estar enseñando también tenemos nominado de Bruin pero no creo que gane y Collins que sería una carta que ni siquiera sería media ahora para hacer un recuento de los player of the month porque lo hemos visto hace un par de videos lo vimos también ayer un poco tenemos filtrado a Benzema Benzema debería de salir el día de mañana si no pasa nada raro de hecho no creo que pase nada raro mañana o sábado tendríamos que verlo en todo caso hasta la semana que viene pero se me haría muy raro por la secuencia que tiene la liga la liga o sea por lo lo que suelen dar ahí de de orden a los SBCs de Potum de la liga es que salga pues mañana viernes y pues nada ahora tenemos nominados porque ya tenemos los nominados de la Bundesliga y de la Premier el de la Bundesliga suele salir cada tercer jueves en cada mes por ejemplo este jueves sería 19 pero falta muchísimo ya teniéndolo nominado se me haría muy raro yo presiento que lo van a meter en el jueves 12 o sea la semana que viene y no en el jueves 19 pero pues lo digo como como dato y yo creo que en Kunku se puede llevar el cuarto player of the month de su carrera y sería el primer jugador por lo menos en los que hay en FIFA desde FIFA 17 el primer jugador en toda la historia de UT en tener cuatro potums en la misma temporada dos goles cuatro asistencias se lo merece obviamente aunque hoy quedó eliminado contra Virangers de Tavernier luego Cristiano Ronaldo nominado también con cinco goles un MVP yo creo que sale Benzema ya está filtrado no pongo los números de él porque ya ya va a salir en el TBC y Mbappé Neymar pongo lo loading cargando esperando porque este Mbappé y este Neymar todavía no está nominado todavía no tenemos a los nominados de la Liga ¿cuándo deberían de salir? deberíamos de verlos la semana que viene en todo caso que también salga que no creo que también salgan en la fecha si de en Kunku o sea cerca al jueves de la semana que viene o viernes de la semana que viene los tendríamos que ver nominados este fin de semana pero lo que yo siento es como les digo van a estar nominados hasta la semana que viene y solamente van a nominar a Mbappé ya se los dije varias veces en varios videos pero es que en tema de números se lo merece más Mbappé siempre son tres nominados en la Liga y de lo que yo recuerdo nunca han nominado a dos jugadores del mismo equipo y si los nominan de todas maneras creo que en votaciones Mbappé se va a comer a Neymar en tema de votos y va a terminar saliendo la Tortuga ¿cuándo saldría? otra vez todos los SBCs de la Liga salen cada tercer jueves de cada mes sería también 19 de mayo pero si salen antes los nominados lo veríamos en 12 de mayo yo creo que sale el 19 hablando después de los Potom tendríamos sobres filtrados primero que nada varios que pueden ser SBCs u objetivos para esta semana de Premier League Touch pero hay uno que si les quiero mencionar es importante el cual es un Icono Moments 92 o más que puede ser SBC o vamos a ver que es yo creo que va a ser SBC no creo que lo metan en alguna otra cosa en que en objetivos va a ser SBC este Icono Moments 92 o más y puede ser que lo tengamos cuando venza este Icono Moments que tenemos en el juego el que está ahorita en SBC que si no me equivoco se va en domingo si no estoy mal si se va en domingo entonces yo creo que saldría ese día y aparte tenemos en el código cosas que luego van a salir como por ejemplo el TOTS asegurado de la FL de la segunda tercera y cuarta división inglesa que también lo vamos a tener probablemente en martes o miércoles de la semana que viene así como esta y ya veis si le quedan dos días al Icono Moments SBC entonces creo que se va en sábado o domingo y pues ahí podríamos ver este Icono Moments 92 o más que probablemente abramos en mi cuenta y lo abramos en stream que tienen mi canal de Twitch en la descripción twitch.tv diagonal frafilter ahora más información todavía aparte de tantas cosas fietradas tenemos en este caso un nuevo sistema de swaps como lo vimos en Winter Wildcard como lo vimos en Foodbeard Day en los TOTS de la Premier es el primer swap de TOTS porque vamos a ver varios o esto lo dice Sheriff que puede ser que lo tengamos o sea en el equipo de la Bundes o en algún otro equipo como les digo tengamos estos esta esta dinámica de swaps y que este va a durar si no me equivoco déjenme decirles la fecha pero de tal día de mayo a tal otro día de mayo vamos a poder canjear y les leo rápidamente que es cada una de las cosas porque sé que algunos no estarán yendo porque lo estarán viendo desde su celular yo les leo sin ningún tipo de problema ya que primero vamos a tener un sobre 50k por dos tokens por tres tokens un sobre de TOTS asegurado de la Liga de Arabia por tres también uno de la FL por tres por otros tres tokens tenemos un asegurado de la Airy Device todos estos son TOTS obviamente luego por cinco uno de la comunidad un TOTS de la comunidad asegurado por otros cinco un TOTS digo un sobre Ultimate los sobres de 50k de 100k pues no aseguran TOTS pero yo no los agarraría la verdad luego por siete tokens tenemos un TOTS asegurado de la Bundesliga por diez un asegurado de la Premier son sobres todos por catorce tenemos un Player Pick de Premier o Bundes TOTS de Bundes o Premier con tres selecciones que yo siento que puede estar interesante abrir pero siento que va a salir mucho Bundes por quince tokens tenemos un 2584 por diecisiete tenemos a Balak Moments que ya me dirás tú a quién le llama la atención Balak o sea no digo que es una mala carta pero por diecisiete tengo todo lo que tenemos atrás prefiero irme por los sobres jugármela por un jugador bueno y si no sale nada son medias para hacer SBCs por diecinueve tokens tenemos un Player Pick de la Premier TOTS de la Premier o sea cuidado con este que va a estar muy chetado cuidado que tiene buena pinta y por veintidós tendríamos un Figo Moments que tampoco me llama mucho la atención como les digo es el primer sistema de TOTS Swaps TOTS Swaps como le quieran decir o trueques de TOTS y vamos a tener más durante este evento vamos a tener veinticinco fichas esto lo dijo Futsheriff de igual manera y creo que se pueden hacer varias combinaciones como les decía la fecha de poder canjear esto va a ser del veinte al veintisiete de este mes de mayo y pues digan diganme en los comentarios que les llamaría la atención de este sistema para finalizar tenemos jugadores que van a mejorar Roto de Final Smalling Michael Niles van a mejorar un punto si ganan la final de la conference van a mejorar dos puntos más o sea subirían de noventa a noventa y dos de ochenta y nueve a noventa y uno en el caso de Ramsey como es SBC como es la primera mejora que va a recibir hay que ver si le mejoran dos puntos o solamente uno siento que le van a mejorar un punto pero si EA sigue sus reglas sus normas que puso con este evento Roto de Final que es en la primera mejora subir con el primer partido y luego con el segundo ah no espérate era ganar el segundo y luego después de ganar el segundo era era pasar de ronda según yo si debería subir dos puntos pero otra vez les digo yo creo que va a mejorar un punto y pues nada el chiste es que van a mejorar y probablemente estas mejoras las tengamos el día de mañana más tardar el día sábado para finalizar tendríamos los posibles man of the match esto es una predicción pero por si quieren verlos mira incluso como inversión que yo me pongo a invertir de repente en cartas que van a se van a ir de sobres Abraham en Dica principalmente creo que puede ser un buen pick y Abraham pueden llegar a salir Trauner yo lo veo del Feyenoord de parte del Rangers yo creo que sale o Lundstram o Tavernier que también este es un tema interesante vamos a ver showdown de estas finales ya hablamos el día de ayer de la final de la Champions League donde yo pienso que pueden agarrar por ejemplo a Rodrigo o Dani Ceballos para un showdown SBC de parte de Liverpool pueden agarrar a Luis Díaz ustedes ¿quién creen que salga showdown de la Europa League y de la Conference? de hecho quiero enseñarles en Twitter si estamos viendo si estamos viendo vamos a buscar a Leandro Diseños que le mando un abrazo y también van a tener créditos de toda la info que vemos en este video en la descripción nos hizo una pequeña filtración predicción de showdowns tanto de la Champions de la Conference League como de la Europa League de parte de la Europa me parece interesante ese Goldstone o un Tavernier yo siento que un Tavernier también lo pueden llegar a meter cualquiera de esas dos cartas Kent pues ya ya tuvo showdown Rodrigo como les digo yo creo que sale el Odan y Ceballos del Real Madrid en caso de Liverpool yo creo que ahí está complicado en el sentido que hay muchas cosas para sacar Shemikas tienes a ya lo había dicho Luis Díaz creo que puede tener una buena carta y en el caso del Feyenoord creo que es Enesi si o si o Gil que es uno que sacó Potum y Vertout de la Roma que le falta carta especial y bueno sin nada más que decir sin nada más que agregar hermanos si les ha gustado el video denle like suscríbanse y compártanlo con tus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios que video en específico de ustedes ver que review análisis o lo que sea y nada más muchas gracias por el apoyo que están dando a esta serie los quiero mucho también siganme en TikTok que ahí suelo subir este tipo de videos con datos extra de repente y un poco más resumidos pero obviamente no tanta información y no tan específicos como en este caso sin nada más que decir los quiero mucho bendiciones a todos tienen todas mis redes sociales abajo en la descripción en Instagram y Twitter me encuentras como Frafilter y esto ha sido todo soy Frafilter nos vemos hasta la próxima chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!